Bueno, saludos en Cuenca, Jaimito, Dios lo bendiga, y su querido hijo, también Costa, Sierra y Oriente, y en Ambato, por supuesto, a mi esposa María Elena, y también a la Iglesia de Dios, Betania y Yahuachico, Quizapincha. Y esto dice... Es como árbol frondoso, que está junto a la fuente, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae. Así es el hombre sabio, que confía en Jehová, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús. Saludos, de la misma manera, allá en los Estados Unidos, bendiciones, Iglesia, la voz de Dios, Todos mis hermanos de Iglesia de Tania, residentes ahora en los Estados Unidos. Por eso, amado hermano, te pido, seas valiente, confía en su palabra, y serás prosperado. Así es el hombre sabio, que confía en Jehová, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús. Por eso, amado hermano, te pido, seas valiente, confía en su palabra, y serás prosperado. Así es el hombre sabio, que confía en Jehová, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús, aunque vengan las pruebas, nunca, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús. Aunque vengan las pruebas, nunca, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús. Aunque vengan las pruebas, nunca, nunca, nunca caerá, porque su fortaleza, es el nombre de Jesús.